En la Araucanía hay 28 incendios activos en las provincias de Mayeco y Cautín y han movilizado a 120 compañías de bomberos de la zona. Incluso han llegado voluntarios de Coquimbo, Los Ríos y Los Lagos. Y como medida preventiva, la CONAF decidió cerrar el acceso a todas las zonas silvestres protegidas de la región hasta el domingo para evitar que los visitantes provoquen nuevos focos de fuego. Universidad Autónoma Televisión con la nota. 28 incendios se encuentran activos en las provincias de Mayeco y Cautín. Las comunas con mayor superficie arrasada por el fuego son Angol, Galvarino, Lumaco, Traigén y Purén. Ante la crítica situación, la CONAF cerró el ingreso a las áreas silvestres protegidas que abarcan seis reservas, cinco parques y dos monumentos nacionales en la Araucanía. Hemos tomado la medida del cierre preventivo de todas las áreas silvestres de nuestra región. Sean estas monumentos, reservas y parques como una medida de prevención porque nuestra región está siendo afectada por los incendios forestales y esto puede afectar a los ecosistemas boscosos que están al interior de nuestras reservas, parques y monumentos hasta el domingo 12 de febrero. En las zonas de incendios están desplegados voluntarios de 120 compañías de 36 cuerpos de bomberos de la Araucanía, además del apoyo de bomberos en voluntarios y equipos de las regiones de Coquimbo, Los Ríos y Los Lagos. Respecto del apoyo aéreo, están operando de manera permanente ocho aviones y siete helicópteros de la CONAF, Ejército y la Fuerza Aérea. Desde la base aérea Maquehue hemos estado realizando apoyo CONAF en coordinación con su personal en tierra para la contención y extinción de incendios forestales que han afectado las localidades de Chorchol, Lautaro y Keule. Sobre las medidas adoptadas por estado de catástrofe, el jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía dijo que solo habrá restricciones y más control en la venta de combustible y pese a que algunos piden toque de queda, el oficial de Ejército señaló que esa medida no se adoptará. Deben extender las facultades, restringir la circulación de personas o derechamente declarar estado de sitio para dar tranquilidad a la población en la región de Araucanía. ¿Qué capacidades pierdo al decretar toque de queda? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué limito? ¿Cuál es la necesidad? Evidentemente que influye negativamente la población. ¿Qué ventaja y desventaja voy a tener con una medida de este tipo? Por tanto consideramos en el comité policial y bajo mi decisión que por el momento solo van a ser esas consideraciones específicas con respecto a la venta de combustible. En la Araucanía los incendios forestales han destruido más de 60.000 hectáreas de bosques, matorrales y plantaciones de trigo. Y como si las emergencias fueran...